¿Para qué se va a reunir Obrador con los integrantes del INE? Con el nuevo INE, con su nuevo INE. ¿Para qué se va a reunir Obrador con su nuevo INE? Pues para tirarles línea, para que no suceda lo que sucedió antes y para que ya no suceda esto que les va a decir. Porque supuestamente, ni siquiera fue cierto, unos precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero y de Michoacán los eliminaron por consigna. Y estaba de presidente el que salió y otros. Por consigna. Y ahí también, con la complicidad del Tribunal Electoral. Esto es, así como lo escucharon. Así como lo escucharon, estamos entrando en una nueva etapa donde hay un dictador, donde hay un tlatoani, donde hay un dictador bananero. Ya el Instituto Nacional Electoral ya no es autónomo. Ahora tiene que rendirse a los pies del tlatoani, a los pies del dictador, a los pies del rey, porque ya estamos en una autocracia. Y el que no lo quiera creer es que está dormido. Está dormido, amigos. Estamos dormidos. Tenemos que despertar. Estamos ante una autocracia. Un encandilador que se la pasa embabucando a sus encandilados aún, aún más en estos tiempos. Esta es la razón por la que Obrador se va a reunir con el nuevo INE para tirarle línea, para que no le tumben a sus candidatos de Morena, como hicieron la línea anterior que le tumbaron a sus candidatos de Guerrero y a Michoacán. Porque, según él, violaron la ley, pero fue poquito. Entonces, hay que violar la ley, pero aunque violen la ley, no importa. No los vas a tumbar porque aquí está tu tlatoani y su protector de ellos. Eso es para los que se reunió Obrador, para decirle estas cosas, para ponerles este ejemplo, para darles línea, que respeten las reglas de... Que no es que respeten las reglas de la Constitución, sino que respeten la ley, las reglas que él les va a dictar. Estrictamente que no le tumben a sus candidatos por ninguna razón. No, 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 no. Esos van a ser protegidos. Esos van a ser santos. Todos los candidatos de Morena no pueden ser tocados por el nuevo INE, porque estamos en una nueva democracia y la democracia significa que Morena tiene que ganar a como de lugar. Porque son los protegidos del Cabecita Blanca. Son los protegidos del dictador. Y el Cabecita Blanca, el dictador, los va a proteger a como de lugar. ¿Y los integrantes del INE qué les va a pasar? Los integrantes del INE no se les ocurra tocarlos, tumbarlos o hacerles daño, porque entonces se las verán con el Cabecita Blanca y ya vieron lo que le pasó a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Fueron desechados. Y ellos van a correr la misma suerte si se atreven a contradecir al tlatoani, si se atreven a contradecir al dictador, porque él es el pueblo, él la constitución y él es México. Y aquí en México nada más sus chicharrones truenan. Eso es lo que les va a tirar línea. Para eso, para ponerles este ejemplo de que no le van a tumbar a ningún candidato de Morena, así sea, aunque violen la ley. Y porque si no, se las verán conmigo. Eso es lo que tenemos, amigos. Exactamente eso es lo que tenemos. Tenemos un dictador que ya se apoderó y se quiere apoderar de todos los organismos autónomos para quedarse como dictador. Y esas corcholatas, esas corcholatas las va a quemar. Esas corcholatas las va a destruir él. Por eso está haciendo todo esto. De a mí, ¿se acuerdan? Si no, él se va a quedar como dictador y para 2030 viene su hijo Andy. Tenemos que despertar. Tenemos que deshacernos de este dictador a como dé lugar, amigos. Tenemos que despertar a los mexicanos. México está en peligro. Ya no hay que darle vuelta. Estamos ante un dictador y tenemos que ponernos las pilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!